La comunidad UNCE participó del acto central para conmemorar la revolución del 25 de mayo de 1810. En este marco, el director de la Escuela para la Innovación Educativa, especialista Francisco Muratore, brindó unas palabras referidas a esta fecha patria. Mientras que para el cierre del acto se hizo presente el folclore a través de un grupo de danzas conformado por estudiantes, dirigidos por el profesor Oscar Ponce y acompañados por el cantante folclórico Pablo Araujo. Cuando celebremos la revolución de mayo, no solo recordemos hechos históricos, sino que también reafirmemos nuestro compromiso con los valores de libertad, igualdad, justicia y autonomía. Valores que nos inspiren a seguir luchando por una sociedad más democrática y equitativa y a seguir construyendo una educación que sea verdaderamente inclusiva, transformadora y liberadora. Los insto a que al decir viva la patria, digamos también que viva y que siempre viva esta maravillosa porción de patria que nos han conferido y que hoy más que nunca debemos cuidar y defender y se llama UNCE. Amigos y amigas, que viva la patria y que viva la UNCE. Muchas gracias.